Vamos a darle un gran aplauso a Hernán Fortuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas palas, ¿no? Ahí va, ¿eh? Si el comienzo es un día más es diferente a los demás si te ha gustado el comenzar. Tengo un poco que pasar pero ya es hora de avanzar y es el momento para pasar. Hoy me vuelvo a respirar desde el olvido de empezar sin que a mi lado siempre estás. Y puedo reír y puedo cantar y puedo decir que no es posible si estás a mi lado. Si estás a mi lado. ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo soñar? ¿Qué puedo sentir? si estás a mi lado. O, 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 o. Tengo un camino por allá Tengo una venta que alcanzar Contigo loco de lugar Yo sé que en ti puedo volcar Y mi favor me sostendrá Y mi favor yo me sostará Y si puedo creír, y puedo cantar Y puedo decir que todo es posible Si estás a mi lado Si estás a mi lado Y puedo mentir, y puedo soñar Y puedo sentir que soy invencible Si estás a mi lado Si estás a mi lado Y puedo creír, y puedo cantar Y puedo mentir, y puedo amor es posible Si estás a mi lado Si estás a mi lado Y puedo creír, y puedo soñar Y puedo sentir que soy invencible Si estás a mi lado Si estás a mi lado Y puedo creír, y puedo cantar Y puedo decir que todo es posible Si estás a mi lado Si estás a mi lado Y puedo creír, y puedo encantar Y puedo creír, y puedo cantar Y puedo creír, y puedo confort Y paso irintencible Si estás a mi lado Si estás a mi lado Si estás a mi lado Nooo... Si estás a mi lado Gracias.